...saportes, llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583, RENEM, número 117924. Cuarentena responsable. Si tenés que salir, que solo sea porque es necesario. Infórmate en buenosaires.gov.ar barra coronavirus o chatea con la ciudad al 115050-0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Con Go Goal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Goal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia. El viajar es un placer que nos suele suceder, pero hoy, hoy cuidémonos. Viaja mañana. Con Chevalier, podés reprogramar tus pasajes sin costo, comunicándote al 0810-222-5216 o escribinos por redes sociales. A esta situación, le ganamos entre todos. Yo reprogramo. ¿Y vos? Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes Para deportes llegó Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso Y orgulloso estoy Para deportes Te espera Acá tenes tu lugar Y el deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más Hoy Hoy Para deportes Ya llegó Sí Hoy Para deportes Ya llegó Hoy Para deportes Ya llegó Hoy Para deportes Ya llegó 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches Bienvenidos a Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusive y paralímpico De la República Argentina Acá estamos Con todo el equipo periodístico Preparándonos Le digo a Gerardo Que nuestro primer invitado Me dice que se le corta La comunicación Le aviso por acá Así ya vamos De a poquito Avanzando Bueno, aquí estamos Con Paradeportes El único medio de comunicación De la República Argentina Dedicado a todo el deporte adaptado Inclusivo Y paralímpico Con todo el equipo Aquí con Joaquín Finat Con Nicolás Carrizo Con Damián Schneiderman Mi nombre Maxi Nobili Para acompañarlos Como siempre Durante una hora Este miércoles De 21 a 22 Por supuesto Cada uno Desde nuestras casas Haciendo por Skype Con la coordinación De Gerardo Subirana Con la producción De Damián Schneiderman Así que aquí estamos Con un programa Con muchas entrevistas Con mucha información Con las novedades Que hay deportivas Hoy Con dos notas Muy interesantes Como siempre Buscándole la vuelta Buscándole No repetirnos Tampoco Un poco la idea De que cada miércoles Tengamos dos Entrevistas interesantes De diferentes Temáticas Del mundo Del deporte adaptado Inclusive Y paralímpico Argentina Así que Saludo Hago la ronda Como siempre Saludo a mis amigos Y compañeros A Joaquín Finat ¿Cómo estás Joaco? Buenas noches Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien? Perfecto Bueno Buenas noches para todos Que la pasen bien Que disfrutemos este programa Otra vez más Desde nuestros hogares Atrasando las cenas familiares A ver, ahí se fue un poquito La voz de Joaquín Pero Ahí Ahí Joaco Continúa por favor Contentos de Aunque sea Encontrarnos A través de Skype A través de este medio De poder Perdón Sí A los dirigentes Y a las dirigentes deportivas Porque mañana 14 de mayo Se cumple el aniversario ¿No? Se celebra El Día del Futbolista Por el famoso gol De Grillo A Inglaterra En el año 1953 Y a los dirigentes Y a las dirigentes En homenaje El dirigente De BD Amalfitani Así que bueno Saludos para todos Los que nos escuchan Que son futbolistas Dirigentes Y dirigentas Muy bien Fantástico ahí Como siempre Las efemérides también Ahí Y Nico Carrizo ¿Cómo estás Nico? ¿Cómo va? Buenas noches Maxi Buenas noches a todos Los que están escuchando El programa Estamos ya En todas las redes sociales Y plataformas Maxi A través de Ecomedios AM1220 Ecomedios.com Y la fanpage De Facebook Paradeportes.com Donde ya nos están viendo A través del streaming Y esperamos Sus comentarios Sus preguntas Sus consultas En Arroba Paradeportes Ok La cuenta de Twitter Y el Instagram Que está muy cerca De los 10.000 seguidores Arroba Paradeportes Estamos ahí Estamos más de 9.800 Así que dentro de muy pocos días Vamos a pasar Esa cifra simbólica Importante De los 10.000 seguidores Ahora les voy a contar Una novedad Que ni ustedes saben ¿Sí? Porque hace un ratito Hablé con un colega nuestro Que va a estar Participando en un sorteo Así que ahora les cuento Y saludamos A Damián Schneiderman El Benjamín del equipo ¿Cómo estás Dami? ¿Todo bien? Hola Maxi Buenas noches A todos los que nos están escuchando Comentarles de las redes sociales Que estamos haciendo Trivias de deporte adaptado Muy bien Para todos los que quieran Aprender un poco más de historia El otro día hablamos Del primer juego paralímpico Nada Algunas cosas de color Que no tienen que ver Con la actualidad Porque no Por motivos obvios No hay competencias Pero para aprender Un poco más Todos los días De deporte adaptado Muy bien Trivias todos los días Una trivia La trivia en casa También que nos acompaña Permanentemente Así que además De el desafío para deportes De toda la información Lo que está ocurriendo Hablaremos luego Del básquet Con estos ciclos De conferencias de FABA Donde nuestro compañero Joaquín Finata Es el moderador Y representante De para deportes Y de la fundación para deportes Que lo hizo muy bien El viernes pasado Bueno ya nos contará Qué va a ocurrir Este viernes también Más de 140 personas Participaron Un montón de gente En esa capacitación En ese ciclo de conferencias Al mando de Mauro Varela El entrenador De la selección argentina De básquet adaptado Bueno Hicimos las presentaciones Contamos las efemérides Dijimos las redes Ya son las 21 11 minutos De la noche Y es momento De nuestra primera entrevista Luego seguiremos Con los saludos Y los agradecimientos Pero es momento De hablar con una persona Que es muy querida Por nosotros Por para deportes Y además Porque también Le pone mucha onda Permanentemente Es uno de los grandes Protagonistas De lo que ha sido Y lo que es El desafío para deportes Este desafío para deportes Donde intentamos conseguir A través de los kilómetros Que realizan los deportistas En sus casas Con sus bicicletas Con sus cintas Haciendo flexiones de brazos Y bueno Se les tomará Un número simbólico De kilómetros Poder llegar A Tokio De Buenos Aires a Tokio Esos más de 13.000 kilómetros Que unen las distancias De nuestra ciudad de Buenos Aires Con Tokio La capital de Japón Donde esperemos Que el año que viene Se hagan los Juegos Paralímpicos Y uno de los grandes protagonistas De este concurso De este desafío Es Andrés Viga Es el ciclismo en general Y Andrés Viga en particular Andrés Viga Deportista Para americano Compitió en Guadalajara 2011 Con una particularidad Que ahora vamos a contar En Toronto 2015 Y fue medalla de bronce En handbike En el ciclismo Hay cuatro tipos De bicicletas adaptadas Tenemos la bici tradicional Tenemos el tándem Donde compiten Un deportista Sin discapacidad Junto con un deportista Ciego O disminuido visual El triciclo Y la bicicleta handbike Esa que va Casi al ras del piso Bueno Andrés Viga Es uno de los especialistas Tal vez el mayor especialista Y exponente Del handbike En la República Argentina Ganador de la medalla De bronce En los últimos juegos Para Panamericanos De Lima Y lo tenemos aquí Con nosotros En Paradeportes Radio Andrés ¿Cómo estás? Muy buenas noches Bienvenido a Paradeportes Radio Un gusto hablar con vos Hola ¿Cómo están chicos? Buenas noches Maxi Bueno Gracias por tenerme Acá en vivo con ustedes Así que contento Hace un ratito Como te comentaba Llegué de comprar Algunos insumos De supermercados Y bueno Ahora viendo Que voy a cenar Viste Para ya preparar El combustible Para mañana Que tengo un entrenamiento Temprano Bastante heavy Muy bien Vivís solo Vivís con tus padres Estás en pareja ¿Cuánto tuviste que comprar De provisiones? No En este momento Con el tema De la cuarentena Estoy con mi viejo Acá estamos juntos Pechándola Como todos Y nada Fui a comprar Un poco de pastas Y pan lactal Para el desayuno Y bueno Algunas cosas Que la nutricionista Nos exige Está muy bien Está muy bien Bueno Contábamos Aquellos que están siguiendo La transmisión De Paradeportes Que se puede hacer Por el vivo Y el canal de YouTube De Comedios Ahí está la foto Y vos En tu bicicleta Bueno Andrés Contanos un poquito Cómo es este entrenamiento Porque hoy los ciclistas Y hablábamos con Martín El Pampa Ferrari El entrenador de la selección Hace un par de semanas Tienen una particularidad ¿No? A partir de estas plataformas Virtuales Ustedes de sus casas Prácticamente Pueden hacer un entrenamiento Sin que se vea afectado Esta cuarentena Contanos un poquito Cómo ha sido Esta experiencia para vos Que todos los días Le metés un montón de kilómetros Y yo creo que si contamos Todo lo que hiciste Por lo menos estás En el medio del océano pacífico Cerquita de Tokio Contanos un poquito Sí, la verdad que yo Creo que los ciclistas Tenemos suerte Con respecto a eso Y con todo el tema De la cuarentena Y todo el tema Del encierro Que estamos viviendo Porque a través De estas plataformas Virtuales Y la tecnología Que hay En lo que es El ciclismo Digamos Indoor Con estos dispositivos Que son rodillos Para la gente Que no sabe Son una especie De trípode Donde vos podés Montar la bicicleta Y pedalearte en el lugar Como si fuera Una bicicleta spinning Una bici estática Pero bueno Los rodillos Que se están Utilizando actualmente Tienen tecnología Con conexión bluetooth Lo que te da la posibilidad De conectarlo a la computadora Y a través de un software Y una aplicación online Podés competir Y entrenar Con gente Que también está usando La plataforma Desde su domicilio O con otras personas Del resto del mundo ¿No? Yo creo que Es una Manera de entrenar Que obviamente No te permite La libertad Que salir a rodar Afuera con amigos O entrenar en la ruta Pero El entrenamiento Y la intensidad Con la que se entrena Es muy similar A la que se hace En circuitos O en la ruta De hecho La medalla panamericana De Perú Yo la preparé El 70% Del entrenamiento Para poder simular Subidas Lo preparé En estos simuladores Estamos hablando Con Andrés Viga Medalla de bronce En los Juegos Para Panamericanos De Lima Y hacía referencia A esa carrera Vamos a meternos Entonces Nos diste el pie Para hablar De esa carrera 70 kilómetros Durísimos Con una subida Y hacía referencia A eso Unas subidas Súper complejas Contanos Cómo es Para toda la gente Que nos está escuchando Y está viendo Contanos un poquito El detalle De cómo es El ciclismo De handbike Las características Que tiene la bicicleta Y hago un paréntesis Nos pueden Aquellos que Andrés Participó del video De cómo se juega En el ciclismo adaptado Y obviamente Cómo es la bicicleta Y cómo es El handbike Lo contó Andrés Pero bueno Brevemente Contanos Para que todos Puedan imaginar Cómo es la bicicleta Cómo es Que se pedalea Con las manos Y bueno Qué características Tiene Bueno La bicicleta Es una bicicleta Que cuenta De tres ruedas Por un tema De equilibrio Una rueda Adelante Y dos ruedas En la parte De atrás Y en la bicicleta Se va en una posición Totalmente acostado Paralelo al piso Y se pedalea Con los dos brazos De manera Consecutiva Bueno Haciendo fuerza Obviamente Con todo el tronco Superior La categoría mía Que es handcycling Generalmente Participamos Atletas Que tenemos una lesión En la médula espinal O sea Que no tenemos Movilidad en las piernas Y por eso Es que tenemos Que ir en una Posición Acostado Hay diferentes Categorías Dentro de handcycling Dependiendo De la altura De la lesión En la columna vertebral Hay cuatro categorías Bien Y dentro Bueno Y cómo te fuiste Preparando O sea Casi de manera virtual Te preparaste Porque no debe ser fácil El entrenamiento A ver Una cosa es Andar en una bici Tradicional En una autopista En la ruta Y otra cosa es Que salas a la ruta Con esta bicicleta Es muy particular Y entiendo que también Puede ser un poco Más peligroso De lo habitual ¿Verdad? Y obviamente Vos imaginate Bueno Muchos saben Que yo tuve Un accidente Hace diez años Pedaleando en la ruta Con una bicicleta Convencional Así que imaginate Estas bicicletas Que vos vas a ras del piso Es muy difícil La visibilidad O que te vean Desde un auto Cuando salgo a la ruta Lo hago en pelotón O con otros ciclistas Y llevo unas banderas Bien grandes Para poder ser divisado ¿Viste? Obviamente Es mucho mejor Realizar La mayor cantidad De tiempo Los entrenamientos Afuera Pero estas plataformas Y rodillos Que estamos utilizando No es que te resten No es que te resten Utilizar O hacer entrenamientos De intensidad Con intervalos Indoor La verdad Que es prácticamente Lo mismo Y más con la tecnología Que hay ahora Que vos podés Simular recorridos De donde Se te pueda ocurrir Querés pedalear No sé En el Giro de Italia Seleccionás un recorrido Y estás pedaleando En una subida Allá Estamos hablando Con Andrés Viga Paraciclista Argentino El máximo exponente Hoy por hoy Del handbike Del cycling Joaquín Finat ¿Tenés ahí Alguna pregunta Para Andrés? Yo tengo muchas Sí Andrés ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches Como recién contaste Que tuviste un accidente Hace 10 años Tenés una vasta experiencia En el movimiento Paralímpico ¿Qué cambios viste Vos justamente En el movimiento En estos últimos 10 años? En el movimiento Paralímpico No La verdad Que creció Un montón Yo Después de mi accidente Empecé a nadar Y bueno Mi primera experiencia Importante Fue en Guadalajara 2011 Bueno Ahí yo tuve Dos medallas Panamericanas Un bronce Y una plata En natación Y conocí Al actual técnico De la selección De ciclismo adaptado Que es Martín Ferrari Al volver de Guadalajara Me incursioné En ciclismo adaptado Y ya prácticamente Hace Casi 8 años Que estoy Con esta disciplina Y vi Cómo fue creciendo Todo el movimiento Paralímpico Desde que estoy Compitiendo La verdad Que desde que Yo volví de Perú El año pasado Tuve la oportunidad De obtener Una beca Del Senar Y de la Secretaría De Deportes Y ayudan Mucho Contabas recién Andrés Esta particularidad Que no se dan Todos los deportes Arrancaste En la natación Ya Vos eras ciclista Tuviste el accidente Pero tu primer deporte Fue la natación Entiendo que con Edita Raspide Que es una de las Máximas entrenadoras De la natación argentina Cómo fue Esa experiencia En el agua Y después El paso Y el cambio A la natación Y ser Medallista En dos deportes Distintos Bueno En la época moderna No sé cuántos hay En los inicios Sí Había en la década Del 60 70 Deportistas Que participaron En dos disciplinas Pero en la década En la época moderna Me animaría a contar Que en Argentina Pocos Algún compañero Me ayudará Pero bueno Cómo fue Ese proceso Ese inicio Y ese salto Al ciclismo Y bueno Te cuento Porque yo estuve Prácticamente Un año internado En una clínica Rehabilitación Y cuando me dieron El alta Me enviaron A hacer acuoterapia Y natación Como parte De la rehabilitación Entonces ahí Conocí Muchas personas En el Centro Nacional De Rehabilitación En Ramsay Donde empecé a nadar Y en unos entrenamientos Yo lo había empezado A hacer como algo Recreativo Pero imaginate Yo venía de 10 años De mountain bike Y no sabía Qué hacer Yo quería entrenar Gastar calorías Estaba desesperado Y en un entrenamiento Conozco a Edith Arraspide Y me ofrece Empezar a competir Y ahí bueno Automáticamente En mi cabeza Hice un clic Y dije De nuevo Al alto rendimiento Y me encontré Entrenando En la sede De Independiente Empecé a nadar Para Independiente Con ella Y con Ariel Quasi Que es otro nadador Muy reconocido Que ahora está retirado Y bueno Empecé a entrenar 6 veces por semana Volví a mi vida Laboral Y entrenaba Y entrenaba todos los días De 8 a 11 de la mañana En el agua Y me iba a las corridas Comiendo en el auto Al aeropuerto Donde yo trabajo Entraba al mediodía En esa época Directo a trabajar Y bueno Me pasé dos años Entrenando Hasta que pude Clasificar Para Guadalajara 2011 Metí tres marcas Para tres disciplinas Diferentes Y bueno Viajé con Edith Y todo El equipo De natación Paralímpico Allá a Guadalajara Donde Tuve las dos medallas Y cuando terminé De competir Allá Todas mis Carreras Lo conozco En la Villa Martín Ferrari El actual Técnico De la selección De ciclismo adaptado Y me invitó A ver una competencia Yo no sabía Ni que existía Handcycling En esa época Y bueno Fui a dar la carrera La carrera De los Tandem Vi todas las categorías Quedé fascinado Con la velocidad A la que se podía ir Con las bicicletas Entonces me propuse Volver Y compaginar Natación Con Handbike Con un premio En efectivo Que nos dio el gobierno En ese entonces Por las medallas Que tuvimos Pude adquirir Mi primera bicicleta Y comenzar A entrenar Al principio Empecé a compaginar Natación Con Handbike Dos veces por semana Pero bueno Llegó un momento Que O sea No Me perjudicaba Para natación Restar dos días Y dedicarlos A la bici Y en un momento Tuve que decidir Entre los dos deportes Y nada Dije bueno Apuesto a ciclismo Que es lo que siempre Hice yo Y la verdad Si bien natación Me gustaba No me llenaba Ni me generaba Lo mismo que me genera La bicicleta Y con la bicicleta De mano Handbike Pude volver a sentir Lo que sentía antes Pedalear con amigos La velocidad La verdad Que fue Una sensación Hermosa Estamos hablando Con Andrés Viga Paraciclista Argentino Medalla de Bronce En los Juegos Parapanicanos De Lima Y doble Medallista En Guadalajara ¿Cuáles fueron Las competencias En las que lograste Las medallas De natación Andrés? 50 metros Mariposa El bronce Y después ganamos La plata En una carrera Combinada En la cual Me tocó Hacer La parte De espalda Porque en estilo Kroll Era malísimo Sinceramente Por un tema De mi discapacidad Mis piernas Eran muy pesadas Y en ese estilo Libre Kroll Me costaba mucho Porque se me hundían Demasiado las caderas Y las piernas Y iba con mucho lastre Entonces De espalda Boca para arriba Flotaba mejor Pero bueno Habiendo sido Tu primera competencia Internacional Dos medallas Imagino que Edith Y Ariel Cuasi Que todo lo que pasa Cerca de ellos Va independiente Por supuesto Como corresponde Lamentaron Tu salida De la natación Porque la verdad Que muy bien Y te recordamos Que en Toronto En esas primeras jornadas Si La verdad Que bueno Tener que Renunciar A una beija Y a dos medallas Panamericanas Siendo tan novato En natación Fue algo Que lo tuve Que pensar Ariel Siempre fue un referente Para mi Hace un montón De tiempo Que nadaba Me enseñó Muchas cosas Y bueno Edith También Aprendió un montón Cuando yo empecé A nadar O sea Era Digamos Una persona Que no se ahogaba Pero Edith Siempre recuerdo Las palabras Que me dice Tu técnica Es horrible Pero se puede mejorar Lo importante Es tener las ganas Y la condición Y bueno Yo siempre fui De cabeza A un deportista De alto rendimiento Así que Entrenarse Veces por semana No me costaba Además Imaginate Que en mis inicios De natación Yo recién Estaba asimilando Todo el tema Nuevo De volver A mi vida Sobre una silla De ruedas Con una discapacidad Entonces Fue un cable a tierra Muy importante También Estamos hablando Con Andrés Viga Y ahí Nicolás Carrizo Te va a hacer Una pregunta Andrés Andrés Bueno Estabas repasando Tus momentos En los Juegos Panamericanos Y quería preguntarte ¿Cuál es tu favorito? Teniendo en cuenta Que el año pasado Ganaste una medalla En Perú Y bueno Suma a lo que ya has vivido En Guadalajara ¿Tenés un momento En especial Que sea tu favorito De toda tu carrera? Hola Sí A ver Repetile Nico Te repeto Estamos hablando De tu carrera Y de tus momentos En los Juegos Panamericanos Te quiero consultar ¿Cuál es tu favorito? Teniendo en cuenta Que pudiste ser medallista En dos deportes Y bueno Imagino que Hay un momento En particular Estar en tu corazón Me repetís Porque no se escuchó Lo último Ahí me escuchás? Sí Ahí te escucho Sí Que nos cuentes Un momento Que hayas vivido En los Juegos Que sea tu favorito Ya sea una medalla Una carrera O algo en particular Bueno La verdad que La medalla Que tuve Recientemente En Lima Fue muy importante Creo que fue El logro más Más grande Que tuve En mi carrera deportiva No tanto Por el El color del metal En sí Sino por la experiencia Que viví Y Y fue como que Me saqué Una gran presión De encima Porque venía Ya de hace Mucho tiempo Entrenando Con muchas dificultades Algunos problemas De salud En el medio Unos temas Familiares También De salud Con mi mamá Que peleó Contra Bueno Una enfermedad El cáncer Terrible Y fue todo Un proceso Que costó Mucho llegar A ese nivel Entonces Bueno Yo a los chicos Tuve la suerte De tenerlos En la llegada A Max Y a todos Que estaban ahí Esperándome Si bien Yo sabía Que estaba Bien entrenado Fue como que Al saber Que iba a correr Con corredores De Canadá Y Estados Unidos Que ya los había visto En Toronto 2015 Y sabía El nivel Que tenían Estaba muy difícil Pelear por Una medalla De bronce Lo importante Era ir A dejarlo mejor Y bueno Yo siempre digo Que la medalla Y eso Fue una circunstancia Y un premio De todo lo que yo entrené Me sorprendí La verdad En el rendimiento Que tuve allá En carrera Lo que está muy bueno Es que Me volví a topar Con corredores Que en Toronto 2015 Me ganaron Por lejos Y esta vez Bueno Pude superarlos Yo a ellos Siempre sanamente Y ellos mismos Se sorprendieron También De como había mejorado Pero Imaginate El tiempo que lleva Porque estamos hablando De cuatro años De preparación Desde Toronto 2015 Hasta Hasta Lima 2019 Fueron cuatro años De sacrificio Así que tuvo Un sabor Muy importante La medalla Esa Lo más importante De la medalla Es que me abrió Las puertas También Para poder Hacer otra preparación Aspirando A las Olimpiadas ¿No? Eso A esa pregunta Teniendo en cuenta Que sos criterioso Con el tema De los tiempos Que todo lleva Su tiempo Tal vez Y hemos hablado Tokio En este caso Tokio 2021 Está un poquito Lejos Pero ya está Tu cabeza Está puesta En París 2024 O esto Que pasó Ahora con Tokio Te da un poquito Más de expectativa Y decís Que una de esas Llegó Mirá Sí Yo aspiro Digamos A largo plazo A 2024 A París 2024 Dentro De todas Las complicaciones Que nos trajo Este tema Del coronavirus La verdad Que A mí Me benefició En el sentido Olímpico Porque Iba a estar Muy difícil Clasificar Para Para ir Ahora A Japón Lo tenía Muy reciente Me faltan Varios puntos Para generar Una plaza Olímpica Y Bueno Que lo hayan Pasado Para el año Que viene Fue un golazo Para mí Porque me da Más posibilidad De ver Si obtengo La plaza A todos Dependiendo De cómo Prosiga Todo esto Obvio Entonces ¿Considerás Que no llegaste A tu techo Todavía? ¿Todavía tenés Un largo camino? Sí Sí Yo creo que Tengo bastante Para mejorar Hans Hanseikin Lo que tiene Bueno Es que te permite Una longevidad Bastante grande Los mejores del mundo Están alrededor De los 50 años De edad Así que Tengo 10 años De margen Todavía Para mejorar Y siempre Claramente Claramente tú Como hablás vos Y que decís Que te gusta El deporte De alto rendimiento Tu cabeza Aparte Has pasado Por momentos Muy duros Y has logrado Superar Cada una De esas De esas barreras Así que Confiamos Y que seas Tantas posibilidades Tantas posibilidades De seguir viajando Así que Así que ahora Con objetivo A largo plazo Japón El año Que viene Y toda la planificación Con mi entrenador Abocada A ese objetivo Y bueno Día a día En el simulador Dos horas Tres horas Una hora Lo que toque Y dejando Lo mejor En cada entrenamiento Andrés Te agradecemos Muchísimo Este contacto Ya haremos Un vivo En Instagram Más largo Todavía Porque Nos queda hablar De tu trabajo En el aeropuerto De Ceiza Ahora No estás yendo ¿No? Estás Exceptuado ¿Cómo es eso? Sí, sí, sí Estamos yendo Estamos yendo Pero estamos yendo Obviamente En turnos reducidos Y en grupos de trabajo Para no estar tan expuestos Lo bueno Que Estamos yendo Alrededor de una A dos veces por semana Y bueno Estamos aprovechando Con mi entrenador Ya que estamos La mayoría del tiempo Acá en casa Para meter doble turno Gimnasio a la mañana Bicicleta a la tarde No todos los días Pero Estamos metiendo Intensidades Que son iguales O mayores A las que hacía Antes de que pase Todo esto ¿Y estás con la guitarra? Y de vez en cuando Toco La guitarra Es un instrumento Yo antes tocaba La batería Antes del accidente Pero Después Bueno Por una cuestión De que no tengo Movilidad en las piernas Se me complicó Tuve que agarrar La guitarra Como hobby Y mi viejo Me enseñó Algunos acordes Pero La verdad que Lo hago como Un ratito Un cable a tierra Nada profesional No me da el tiempo Para todo Bueno Andrés Muchas gracias Por este tiempo Te agradecemos muchísimo Un saludo a tu viejo Bueno y mañana Esta nota Para toda la gente Va a estar publicada En paradeportes.com En las redes sociales Y ya le pido A Dami Y a Nico Esa nota Que pudimos hacer Con Andrés Apenas cruzó la meta Allí en Lima Uno de los últimos días De competencia Y también Las fotos Que tenemos De Andrés Así que Hacer una buena galería Esas notas Para recordar Lo que ocurrió Hace casi un año Allí en Lima 2019 Con la medalla de bronce De Andrés Vigan Andrés Muchas gracias Por este contacto Con Paradeportes Muchas gracias Por sumarte siempre A los desafíos Y a todas nuestras propuestas Y bueno Es importante porque No solamente mostramos Tu trabajo Sino también Mostramos el Handcycling Y todo el ciclismo adaptado Así que En vos Un gran saludo Y el agradecimiento A todo el equipo argentino No, gracias a ustedes chicos Gracias por tenerme en el programa Y obviamente Les súper agradezco Por fomentar el deporte adaptado Y que la gente sepa Que una discapacidad No te limita a hacer nada Y que los deportistas De alto rendimiento Con discapacidades Entrenamos igual O más Que deportistas Que deportistas convencionales Así que Un millón de gracias Por fomentar todo esto Por favor A vos Andrés Muchísimas gracias Por contar y compartir Tu historia Andrés Viga Pasó por Paradeportes Radio 21 a 35 Casi 25 minutos De charla Daba Daba La verdad que da Para seguir hasta el final Con cada uno Con cada uno de nuestros invitados Nos pone muy contentos Ir variando de deporte Variando de personalidades Historias distintas Y este caso particular ¿No chicos? Que haya competido En dos juegos En dos deportes distintos Esto que decíamos En la década del 60 Al 70 Era más Era más habitual Que un deportista Hiciera Atletismo y básquet Algún Algún combo Pero en la En esta época Del siglo 21 No es lo más Habitual Así que Bueno Vamos a ir al primer corte De Paradeportes Radio Allí Gerardo nos está Esperando Porque también tenemos Otra nota muy importante Una nota que ya salió Publicada en Paradeportes.com Que hizo Joaquín Finar Una historia Muy particular Que queremos compartir Con todos ustedes aquí En Paradeportes El programa del deporte Adaptado e inclusivo Y Paralímpico Argentino Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos Estamos en vos Gracias por quedarte en casa Gracias por no ser familiero Por el aguante De vivir sin fútbol Por hacer que cada día Sea distinto Para los más chicos Pero también Gracias por salir Y arriesgar tu vida Para salvar muchas otras Por ir al campo Por llevar el trabajo A los más importantes Por estar ahí En la caja del súper Como si nada hubiese cambiado Gracias por el esfuerzo Por el optimismo Por darle para adelante Aislados Pero más unidos Que nunca Argentina unida Argentina presidencia Umint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en Umintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de servicios de salud Órgano de control de las empresas Medicina prepaga 0800-2272583 SSSS salud.gov.ar RNMP 1336 Un millón de visitas Eso es lo que registró El Kilmes Rock En una edición online Inolvidable Y solidaria Es impresionante Por primera vez Se vio un Kilmes Rock Diferente Donde fue 100% online Y bueno Me cuentan Que se registraron Un millón de visitas Es impresionante La cantidad de público Que se sumó Al celular A la tableta A la compu A cualquier plataforma Para poder disfrutar De más de 60 artistas Y bandas favoritas Que la rompieron La rompieron Bueno El Kilmes Rock A pesar de esta pandemia Y de este coronavirus La sigue rompiendo Y sigue siendo Uno de los eventos Más atractivos Para los fanáticos De la música Lo bueno que estuvo Esta edición Del Kilmes Rock Fue que Se puso en foco La solidaridad Y la gente Colaboró con Asociación Conciencia Para ayudar A familias Que están transitando Un momento difícil Por la pandemia Y para las personas De industria De la música Que también Se ven afectadas Bueno Se van a poder Recibir ayudas Todavía está El 18 de mayo En conciencia.org Barra Kilmes Rock Así que si tenés ganas Bueno sumate Pero ya podemos decir Que el Kilmes Rock Edición online Fue un éxito Un millón de visitas Umint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en Umint Digital Punto com Punto ar Y conoce más Superintendencia De servicios de salud Órgano de control De las empresas Medicina Prepada 0800-2272583 SSS salud.gov.ar RNMP 1336 No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Descarga gratis de tu celular 4-325-1220 En la ciudad autónoma de Buenos Aires Vivir mejor Es ley Legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Con Go Goal Los sueños están para cumplirlos La empresa argentina Número 1 en turismo deportivo Te acerca a los mejores eventos del mundo Go Goal Te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña Y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes Entradas y estadías En cada lugar Y siempre con la presencia De grandes figuras de cada deporte Para que la experiencia Go Goal Sea inolvidable Toda la información De los mejores viajes Y eventos deportivos Están en www.gogolspot.com Vivir la vida más fácil Y en familia Con Go Goal Los goles están para gritarlos Y los sueños Para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Goal En casa La empresa argentina Número 1 de internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos Con enfermedades crónicas y agudas En la calidez del hogar Con un plantel de más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web InternacionDomiciliaria.org En casa Siempre junto a la familia El viajar es un placer Que nos suele suceder Pero hoy Hoy cuidémonos Viaja mañana Con Chevalier Podés reprogramar tus pasajes Sin costo Comunicándote al 0810 222 5216 O escribinos por redes sociales A esta situación Le ganamos entre todos Yo reprogramo Y vos Seguimos en Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Incluso y paralímpico argentino Tuvimos una muy linda nota Con Andy Viga Andrés Viga Deportista paralímpico Deportista Paraciclista Argentino Nos quedan Casi 20 minutos De programa Ahora tenemos otra nota Muy interesante Agradecimiento Saludos A Carlos Lugano Por supuesto Que siempre nos acompaña A la gente de Go Go A Mariano Morazzani A la gente de En Casa A Facundos Y Felicitas a Daro A la gente de Chevalier A Mauro Lagusta Y también a nuestro amigo Juan Cortese ¿Sí? Quiero avisarles que Mañana Pasado Estén Especialmente los hinchas de River Que son muchos Por supuesto Que estén atentos Porque a través Del Instagram De Juan Cortese Junto con El Instagram De Paradeportes Y el Instagram De la Fundación Paradeportes Va a haber un sorteo Muy interesante Vinculado con Chevalier Así que Atentos Todos los hinchas de River Y el que no es hinchas de River También puede participar Así que Estén muy atentos Porque se viene un sorteo Muy importante Un concurso muy importante Junto con nuestro compañero Juan Cortese ¿Sí? Juan Cortese Y aquí le mandamos Un fuerte abrazo Vamos Joaquín Finat Hace unos días Hace unas semanas Escribió Habló con Lorena La Terza Ya va a contar Quién es Va a contar Joaquín Quién es Lorena Y le hizo una nota Muy interesante Sobre un libro Así soy yo Que escribió Lorena Joaquín Toda tuya la presentación Bueno Lorena La Terza Como bien vos dijiste Está dentro de la línea Ella es licenciada En Educación Física De la Universidad De San Martín Con especialización En salud Y discapacidad Hace 15 años Que trabaja en deporte formativo Y recreativo Con personas con discapacidad Ella fue un día A la Feria del Libro Su padre Fue un recordado Periodista deportivo De la oral deportiva Radio Rivadavia Ella fue un día A la Feria del Libro En Palermo La recorrió Y se dio cuenta Lo que nos damos cuenta Nosotros Pero ella se animó A dar un paso más adelante Ella se dio cuenta Que no había una lectura Especial Que tenga como protagonistas A personas con discapacidad Ella se animó Dio ese paso adelante Y bueno Hizo un libro Muy bonito Que seguramente Nos va a regalar Un par de ejemplares Para que después sorteemos Y bueno Está del otro lado De la línea Lorena ¿Cómo estás? Hola Buen día chicos Buenas noches Mejor dicho Encantada de saludarlos Buenas noches Me faltó decir Que el libro se llama Así soy yo ¿Cómo están? ¿Qué tal Lorena? ¿Cómo estás? Buenas noches Aquí te saludamos De Paradeportes Bueno Joaquín Finati Hizo la introducción Estamos con Damián Schneiderman Nicolás Carrizo Bueno Aquí Maxi Nobili Bueno Ahí Joaquín Hizo una gran introducción De cómo fue Tu camino Hacia el mundo De la literatura infantil Y esto ¿Qué viste En la feria del libro Que no había? Bueno Primero quiero agradecerles Totalmente Obviamente Por esas notas Y por todo Lo que hacen Por el deporte paralímpico Antes de todo Yo soy Bueno Como dijo Joaquín Trabajo En deporte formativo Para personas con discapacidad Y si ustedes no estuvieran Sería muy poco El acceso Al deporte paralímpico Así que Les agradezco Enormemente Muchas gracias Después sobre Sobre la feria del libro La realidad es que Yo soy Ferviente lectora Voy siempre Y Sinceramente Siempre busco Material Informativo Sobre Sobre mi Mi trabajo Básicamente Y después Sobre Sobre otras cosas Y me di cuenta Que en la literatura infantil Hay muy pocos Muy pocos libros De cuentos Con Con personas Con discapacidad Y bueno Fueron varios años Digamos De caminar la feria Hasta que un día Decidí que Como no había O no encontraba yo Ninguno Muy parecido A lo que a mí Me hubiese gustado encontrar Lo escribí Y bueno Por suerte Por suerte Fue una Una ilusión Que se hizo realidad Y contanos Cómo es Así soy yo Quiénes son los protagonistas Cómo es Cómo es el libro Bueno Mirá Es un libro De cuentos Para niños Y son cuatro cuentos Cada uno De los protagonistas Tiene una discapacidad Diferente Hay una nena En silla de ruedas Hay una nena ciega Hay un nene Con parálisis cerebral Y una nena Con síndrome de Down Cada uno Tiene Digamos Su propio cuento Y la realidad Es que son cuentos De la vida cotidiana O sea Yo trabajo Hace mucho tiempo Con niños Y adolescentes Con discapacidad Y tengo mucho contacto cotidiano Con ellos Mismo Los que trabajamos En deporte Sabemos lo que son Los viajes Torneos Campamentos Y esas cosas Entonces Traté de plasmar Algunas cosas De lo cotidiano De lo divertido De la vida La vida de todos Con la mínima diferencia De que ellos Cada uno de ellos Tiene discapacidad Y obviamente Haciendo alusión A todo lo lindo De la vida cotidiana O sea No tiene ningún Golpe bajo En absoluto Solamente Mi idea era Que cualquier niño Pueda ver En un cuento Que había personas Que son iguales A todos nosotros Y que hacen lo mismo Que todos nosotros Porque bueno De hecho Una de las cosas Interesantes Respecto a Lo paralímpico De los cuentos Es que la chica Que está en silla de ruedas Hace básquet En un club Y por ejemplo La chica que tiene Síndrome de Down Hace danza En un taller de danza Son O sea Todas situaciones De lo mismo Que hablaba recién Andrés Que las personas Con discapacidad Hacen un montón De cosas Que nosotros Quizás no sabemos O que creemos Que no pueden Y la realidad Es que No hay límite Para esas cosas Entonces bueno Era plasmar un poco Eso Naturalizar un poco Las diferencias Joaquín Una pregunta Para Lorena La traza Autora del libro Así soy yo Bueno ¿Qué repercusiones Tuviste vos Con tu libro En el mundo Del deporte adaptado En el deporte paralímpico ¿Cómo te fue? Bueno la verdad Que las repercusiones Fueron todas Para mí Maravillosas Nunca pensé Que iba a poder ser Tan importante Muchas familias También con discapacidad Porque lo que Lo que pasó También más allá De que Mi intención Era naturalizar Las diferencias En el mundo De cualquier niño Pero también pasaba Que los niños Adolescentes Con discapacidad No tienen Identificación En algunos cuentos O sea Vemos un montón De cuentos En el que hay Personajes Que son chicos Chicas Animales Que hablan Flores Pero no había Casi Niños con discapacidad Entonces La verdad Que la repercusión Fue hermosa Un montón De gente Súper Contenta Y lo que te digo O sea Mucha gente Que se siente Identificada Por lo bueno ¿No? O sea Todos Todos cumplimos años Todos Nos gusta ir a la plaza Todos vamos al colegio Casi todos Y Y bueno La repercusión A nivel personal Fue hermosa Y del libro también Porque realmente Llegó a lugares Donde yo Donde hubiera sido Impensado llegar O sea Esto Fue todo pulmón ¿No? No sé Si es Acorde decirlo Pero fue Como una Una ilusión personal Así Como les conté antes Y bueno Así con el tiempo Y paso a paso Despacito Llegamos a Por suerte A un montón de familias ¿Sabés? Sí, Juanjo Sí, le preguntaba Lorena Si sabe Si en el resto De los países Acá en América O en el mundo Hay una lectura Como la que ella realizó Mira La verdad es que No sabría decirte Sé que en España Hay bastante más material En discapacidad Que acá en Argentina Pero bueno Conozco gente de Chile Que estuvo muy interesada En el libro Y mismo en la feria En los lugares Donde hay Libros De otros De otros países Digamos Generalmente Los que llegan acá Creo que no tienen Mucho Mucho que ver Con estos temas Son como temas Más comerciales Y bueno Ahí la diferencia Esto se trata De difusión Desde otro lugar En absoluto Es un tema comercial Y me parece que Ahí también hay un punto Que es importante Digamos Me imagino que Dentro del deporte Paralímpico Y todas estas situaciones También hay un montón De cosas Que no son comerciales Digamos Que no llevan al marketing Entonces Se dan un poquito Más de trabajo Y creo que Esa es una de las Una de las De las cosas Por las cuales No hay este tipo De Digamos De bibliografía En este caso Que estamos hablando Del libro Pero bueno De a poquito Esperemos que Que la gente Vaya tomando Un poco más De conciencia Y que con todo Este tema De inclusión Que por suerte Está caminando Para adelante En el mundo Empiecen a existir Más de Más así soy yo Estamos hablando Con Lorena Laterza Laterza Autora De así soy yo Este libro De cuatro cuentos cortos Donde los protagonistas Son niños Con discapacidad Lorena Licenciada en educación física Con especialidad en salud Y discapacidad Lorena Se viene Así soy yo Parte 2 O ya tenés Otro Otro tipo De cuentos En mente No Me encantaría Me encantaría Que La verdad Es que No lo estamos pensando Todavía Solo Otra ilusión más O sea En esta Este primer Libro Fue como Tirarse a la pileta Y la verdad Que mucha gente Ya preguntó Por esto Que vos me estás diciendo Así que bueno Esta cuarentena Quizás nos ayuda A repensar Un poco En el futuro Así que ojalá 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 pueda Cualquiera de las dos Opciones Una segunda parte O también Otros protagonistas Porque es importante Acá hay solamente Cuatro Cuatro personas Con discapacidad Y sabemos Que en el mundo De la discapacidad Hay un montón De situaciones De situaciones Diferentes Que a mí me parece Importante Que se conozcan Desde un lado Positivo Que esa es la función Del libro Ver el lado El lado Interesante Digamos Que compartimos Todos Y no El golpe bajo No El bueno Lo que no puede hacer Porque la verdad Que lo que no puede hacer Nunca lo Nunca lo vamos a saber Porque Hemos conocido Ustedes seguramente También Bastante más que yo A nivel paralímpico Personas que creíamos Mimo Lo dijo Recién En la nota anterior O sea Uno no sabe Los lugares Que puede llegar Con un poco De Con un poco De fuerza De voluntad Y Y entrenamiento Y bueno En este caso Que hablamos de deporte Pero bueno Esperemos llegar A otros lugares A otros lugares Más lindos Más abiertos No sé Así es Así es Bueno acá Para deportes Somos muy amplios Vamos generando Ideas permanentemente Hemos hecho hasta La fundación Creamos la fundación Para deportes Tenemos también Un equipo de fútbol Cinco para ciegos Le mandamos un saludo grande A Diego Serega Nuestro entrenador Si sabías Tenemos a la primera persona Más ciega en el mundo En dirigir un equipo De fútbol Si Diego Serega Que fue campeón Con los punciélagos Y hoy es nuestro entrenador Y también le mandamos un saludo Aprovechamos a Claudio Monzón Nuestro goleador también Y a Eduardo Díaz Nuestro capitán Que ahí hace un ratito Nos mandaron Un mensaje Así que Hay nuevas ideas Lorena Te puedo asegurar Que hay ideas nuevas Así que te voy a estar llamando Por acá somos Para deportes muy creativos Y vamos para adelante Con ideas nuevas Así que Te aseguro que Se puede venir Una segunda parte Más que interesante Juanco Nico ¿Alguna pregunta Para Lorena? Que esté ahí en el tintero ¿Dónde se pueden conseguir los libros? Eso Lorena ¿Dónde? Si alguien quiere comprar los libros ¿Dónde los puede comprar? Bueno Tendrían que comunicarse Con la editorial Que se llama Niña Pez Y si no Conmigo Yo tengo también Algunos ejemplares En casa Déjame decir algo más Que es importante Del libro Que bueno Ya que estamos hablando De todo este tema El libro fue ilustrado Por una ex alumna mía Que también es una persona Que tiene discapacidad intelectual Y realmente Tiene un talento enorme Para el dibujo Y bueno Fue importantísimo Porque para ella Fue su primer trabajo Y la verdad Que cumplió Con un trabajo Increíble Porque lo dibujó Mejor que nadie O sea Creo que Dentro de lo que Estábamos charlando antes Es una de las personas Que tenía más naturalizada La situación Mismo por convivir Digamos Con personas con discapacidad Como todos nosotros Que trabajamos Con ellos Entonces Bueno Tiene como Un detalle importante Que me parece Que es súper destacable Porque bueno Se llama Camila Macieri Y es una ex alumna mía Del colegio Y la verdad Que tiene un talento enorme Para dibujar Y bueno Gracias a Dios Pudimos Pudimos Armar también Un proyecto laboral Para ella Y hizo unos dibujos Increíbles Un saludo a Camila También Y la felicitamos Por el gran trabajo Que hizo Hemos visto el libro Así que Nos encantó Y queremos Llamar con vos Lorena Más allá de la nota Que salió publicada Bueno ahora Por supuesto Esta nota También saldrá En la web De Paradeportes En las redes Así que para Así que dándole Un nuevo impulso Ahí estará El nombre De la editorial Tu email Para que toda la gente Que quiera Comprar el libro También lo pueda hacer Así que Lorena Te agradecemos muchísimo Este contacto Con Paradeportes Te felicitamos Por la iniciativa Y por haberla podido Llevar adelante Porque a veces Uno tiene ideas Pero se complica Llevarlo adelante No es fácil El mundo editorial Es un producto caro De realizar Es complejo Todo lo que La edición La distribución La venta Y mucho más Si uno no está En mega editoriales Participando Así que Sabemos de qué se trata Ese tema Así que es un doble mérito Que hayas Podido desarrollar Esta gran idea De Así soy yo Bueno no Yo les agradezco Enormemente Porque Lo bueno es que Sumemos fuerzas Para difundir Todo lo mismo Que hacen ustedes Cada uno con su parte Así que me parece Que eso es lo importante Les agradezco De corazón La nota Lo que están haciendo Ustedes Lo que vienen haciendo Hace un montón de tiempo Y bueno Cuando se pueda O cuando termine todo esto Les llegarán los ejemplares A Paradeportes Ese fue Joaquín Que garronea Garronea libros Lo compramos No es problema No, no, no Le manda un saludo A Lorena Charlie Quinteros El fotógrafo Que se dedica A las boches Ay sí Lo conozco De Mar del Plata Dice que te extraña Sí, bueno Es lo que te decía antes Viste Nosotros que trabajamos Como acá en la parte bajita En la formación Son pocas Como las instancias Que tenemos De conocer gente Que trabaja A nivel paralímpico O que tiene Contacto con estas personas Y bueno Bonaerenses Es un poquitito El acercamiento Que tenemos Y ahí por suerte Conocimos bastante gente Dentro de esa gente Lo conocí a Charlie En los cursos de bocha Así que bueno Un saludo Para él también Gracias Lorena Muchas gracias Por este contacto Con Paradeportes Y vamos a seguir Conectados Muchísimas gracias A ustedes Buenas noches Un beso grande Saludamos A Lorena Latterza Gracias Lorena Saludamos a Charlie Quinteros Charlie Pedido público Mandanos tus 10 mejores fotos Sí, si querés De bochas Sí, de tu historia Y van a estar publicadas En una galería Por supuesto Con tu nombre Con todo Así que Si tenés ahí Tiempo y ganas Esperamos Las 10 mejores fotos De las bochas De la República Argentina Por Charlie Quinteros El mejor fotógrafo De bochas Del país Que está allí En Mar del Plata Y le mandamos Un gran saludo A toda la gente De las bochas Y de las pesas Que tienen Casi todos Están allí En el sur De la provincia De Buenos Aires Joaquín Un minuto Antes de que Gerardo Subirana Nos saque del aire Básquet ¿Qué va a pasar el viernes Con el ciclo de conferencias De Fava? El viernes Se va a realizar El segundo ciclo De conferencias De entrevistas Nosotros somos por Fava La Fundación Para Deportes Y Aulandish Ortopedia Este viernes A partir de las 18 Los disertantes Van a ser Amado Pérez Que es asistente técnico De la selección argentina Masculina De básquet Sobre silla de ruedas Y Kevin Boscarol Que es un propio De morteros Que se dedica A convencionales Entonces van a ser Las dos ópticas Sobre el trabajo De la propulsión ¿Qué es la propulsión? Es cómo trabaja uno Con la silla Los movimientos Que hay que hacer ¿Qué movimientos No hay que hacer Para lesionarse? Y demás Van a ser 40 minutos De una exposición A través de un PowerPoint Y después Bueno Como la semana pasada Se abre el canal De chat Para las preguntas A los disertantes Bien Ahí Joaquín Joaquín Nuestro compañero Joaquín Es el moderador De estas charlas La gente se puede anotar En Faba Con B larga Faba Federación A-R-G Faba Federación A-R-G Arroba Gmail Punto com Mándanle al mail Se inscriben Y ahí les van a mandar El link De Zoom Cualquier cosita En Paradeportes Y en Fundación Paradeportes Y en Paradeportes ONG Está toda la información Compañeros Amigos Joaquín Finat Nicolás Carrizo Damian Schneierman Gerardo Subirana Aquí les mandamos Un fuerte abrazo A todos los que nos están siguiendo A través de las redes sociales A través del canal de YouTube Nos encontramos El próximo miércoles A las 21 Aquí En Ecomedios AM1220 Para seguir Con este programa Que se llama Paradeportes Radio El único programa Dedicado Al deporte Adaptado Inclusivo Y paralímpico De la República Argentina Nos encontramos El próximo miércoles A las 21 Muchas gracias Y muy buenas noches El próximo miércoles Por estar ahí En la caja del súper Como si nada hubiese cambiado Gracias por el esfuerzo Por el optimismo Por darle para adelante Aislados Pero más unidos que nunca Argentina unida Argentina presidencia Podés verlos en vivo En Ecomedios.com Ecomedios